Hola a todos, bienvenidos a este N cosas número 107 calcetines blancos. Pues bien señoras y señores, me he pasado el 90% de mi vida usando... hasta los coches me persiguen aquí, que hago en la leche. Calcetines blancos. Bueno, os digo completa la frase porque ha quedado cortada por el coche. Pues bien señoras y señores, me he pasado el 90% de mi vida usando calcetines blancos. Y os preguntaréis por qué calcetines blancos. Pues sinceramente porque me gustaban, eran los que había en casa y viene otro coche. Joder. Mira que nunca pasan coches, pero joder. Hoy la tocó. Probablemente os pensaréis que solo me ponía calcetines blancos a diario, que para los conciertos me ponía unos negros. Error. No, también en los conciertos iba con calcetines blancos. Hasta que una vez una compañera, te mando saludos desde aquí, tú sabes quién eres, me regaló unos calcetines negros y a partir de entonces siempre calcetines negros. Excepto, claro, cuando llevo calcetines cortos. Esos son de colorines. Blancos, negros, algunos hay rojos. Y nada, si como yo también dabas el cante en los conciertos con calcetines blancos, comparte este vídeo, deja un me gusta y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.